Pues estamos también en este premio con el alcalde de Golmayo, con Benito Serrano, que nos atiende en esta jornada de hoy. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, pues estamos muy cerca de la fecha del día del libro y por ello también el certamen literario, el Ayuntamiento de Golmayo, le quiere dar esa presencia y además de un concurso que va cogiendo ya cada vez más peso y en el que imagino que también el número de participantes va siendo mayor y la calidad también va haciendo que el jurado tenga sus complicaciones. Bueno, pues como dices, se acerca el día del libro, entre otras actividades que se plantearán para edades más tempranas dentro de la biblioteca. Tenemos este certamen literario ya para escritores, algunos ya con renombre, de los que participan y de los que han ganado. Realmente, este año ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención. Son tres ganadores sorianos. Eso no quiere decir que solamente participen sorianos, sino que el nivel de los escritos presentados ha sido muy alto por parte de los sorianos, porque tenemos prácticamente de toda España participación. El año pasado los premios viajaron fuera, solamente creo que hubo una persona de aquí de la provincia, aunque también ubicada fuera, pero este año ha sido así. La verdad que, según el jurado, la deliberación es difícil, es complicada, al final todos tienen una alta calidad. Y bueno, pues han sido estos tres. Yo tampoco en cuestiones de jurado, lógicamente, no hemos entrado. Nosotros lo que más nos importa es lanzar la actividad cultural de Golmayo, el que en Golmayo podamos tener este tipo de certámenes, el que la gente ya sea un clásico el participar y que año tras año vamos subiendo, vamos subiendo y bueno, pues no sé dónde acabaremos. Nosotros hacemos con toda la ilusión del mundo. Mira, ni es significativo el número de personas, por lo menos para mí, ni es significativo tampoco la procedencia. Me encanta que vengan de toda España, pero realmente lo que sí que me interesa y lo que sí que como ayuntamiento nos importa es que esta actividad vaya sumando, vaya atrayendo a la gente del municipio, vaya también algunos del municipio a personas que luego no han ganado, no pasa nada, aquí lo importante creo que es participar, pero que participen, que se lancen a escribir y sobre todo viendo algunos de los relatos con temas, cómo enfocan la vida del municipio, visto desde otra perspectiva. Tenemos una de las ganadoras que nos está contando, por ejemplo, un acto muy bonito que tenemos en Golmayo, que es lo del día del pañuelo, visto desde el niño que va a recibir el pañuelo, lo que evidentemente es la imaginación, porque una persona que no habla, que no anda, no nos lo va a contar. Bueno, pues eso es un poco lo que pretendemos. Somos un municipio que, siempre lo he dicho, nos tenemos que lanzar también a relanzar o a lanzar toda la actividad cultural de nuestro municipio y esto es muy importante. Y es muy importante que, como hoy veis aquí en la sala, pues son personas ya de una determinada edad, me gustaría también que viniera la gente joven, pero bueno, como te digo, tenemos muchas cosas reservadas para los jóvenes estos días. Es precisamente lo que iba a preguntarle también al alcalde, a Benito Serrano como alcalde y también como profesional de la educación, que claro, uno de los objetivos también del ayuntamiento es, precisamente desde los pequeños, ir fomentando el ánimo de la lectura, el ánimo de la escritura, para que poco a poco también puedan ir participando en concursos de esta talla, ¿verdad? Sí, es lo que te digo, desde las edades más tempranas es cuando se inculca este sentimiento, estos hábitos de leer, de escribir, de acudir a la biblioteca, de colaborar, de lo que es todo el asociacionismo y eso para nosotros es fundamental y es lo que pretendemos fomentar en nuestros jóvenes, esos valores, valores de otro tipo también, pero sobre todo, hablando de cultura, es muy importante los valores culturales. Tener valores en la vida es esencial y los valores y los plantas bien cuando son jóvenes, arraigan y es fácil que crezcan. Entonces, dentro del ayuntamiento, las administraciones en general, estamos obligados a potenciar eso y también es un orgullo el poder decir, bueno, en su día nos planteamos una escuela de música y ahora mismo tenemos ciento y pico niños en la escuela de música. Nos planteamos un centro joven donde hacer diferentes actividades, lo tenemos en marcha. Nos planteamos una biblioteca, hicimos una biblioteca, la logramos ampliar y hoy día, no digo que haga falta otra, pero bueno, pues tiene mucho uso, ¿no? Nos planteamos un colegio y ahora se va a construir otro. Es decir, bueno, pues toda esta dinámica en la que estamos creo que es muy positiva para un municipio. Y en un certamen como hoy también, ¿la música también hace presencia y acompaña a la literatura? Pretendemos que no solamente sea una entrega pura y dura de lo que son unos premios, ¿no? Pretendemos también que sea una gala, que en esa gala haya música, en este caso tenemos un repertorio muy bonito de música clásica, tenemos aquí un grupo de Soria que nos ha acompañado más años también, ya también van siendo ellos un clásico y bueno, pues la gente que viene a la entrega de premios a recoger su merecido premio, pues también acompañamos con una actividad cultural y mezclamos o juntamos o fusionamos la letra con la música. Pues alcalde, muchas gracias también por atendernos y comenzamos ya también con esta entrega de premios. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, bueno, pues ya vamos cuarto, diez minutos, no nos hemos pasado mucho. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto certamen literario de Golmayo. En primer lugar, bueno, darle la bienvenida a todos, saludar también al grupo que nos va a acompañar esta tarde, que el Tiberoy, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer entrega de, como digo, de los premios del cuarto certamen literario, municipio de Golmayo. Lo primero que vamos a hacer es, van a interpretar un par de piezas y después, bueno, pues procederemos a la entrega de premios. Hay alguno que está ya nervioso, tranquilo. Y luego, pues seguiremos con el acto, ¿vale? Pues vamos a dar comienzo, cuando queráis. ¡Gracias! 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 nos han obsequiado, vamos a seguir con el acto. En primer lugar, vamos a leer el acta del fallo del jurado, del cuarto certamen, y antes de eso yo quería dar las gracias a tres personas que son las que han compuesto el jurado y que realmente sé que lo han tenido muy complicado. En primer lugar, voy a saltarme el orden que tengo aquí. Maripaz, que siempre es nuestra bibliotecaria, que siempre la tenemos aquí con nosotros al pie del cañón en estas cuestiones, encargada de la Biblioteca Municipal. Raquel Calvo, también profesora de Literatura del Instituto Machado, muchas gracias también por colaborar con el Ayuntamiento de Golmayo, de verdad que es un honor teneros aquí, que colaboréis con nosotros. Y luego, Tania, que no sé si no ha venido, por eso que no ha pedido venir. Tania, que es profesora de inglés del Gerardo Diego, del Instituto del Colegio, perdón, del Centro Gerardo Diego de aquí de Golmayo. Bueno, a las tres, muchas gracias. Sé que ha sido difícil, con lo cual, a los premiados, a los que estáis aquí, ha sido gracias a estas tres personas. Y paso a leer el acta. Reunidos los miembros del jurado, Maripaz Gómez, Raquel Calvo Tutor y Tania Andrés González, en presencia de la Concejal de Cultura del Ayuntamiento, Esther Santos Delgado, que es la persona que me acompaña. En la Biblioteca Municipal, a las 18 horas del día 10 de abril del 2023, procedemos a fallar el concurso decidiendo otorgar los premios a los siguientes relatos. En primer lugar, primer premio, donde nace la fuente de la vida. Segundo premio, paseos, imágenes y recuerdos. Y tercer premio, sentimiento balaguero. El primer premio, donde nace la fuente de la vida, es de Antonio de Miguel de la Merced, que lo tenemos por aquí, soriano. Son 750 euros, más un trofeo. Y bueno, Toño, la verdad que cuando vi que habías ganado, dije, hombre, pues mira, un soriano. Luego ya he visto que todos los demás también han sido sorianos, ¿no? O sea, que eso tampoco fue mucho el mérito. Pero bueno, con Toño nos une una relación. Fue nuestro administrador de los dineros, trabajando aquí en la caja rural. Luego ha sido también padre de niños que han estado aquí participando en las actividades y están participando en las actividades. Ha sido miembro de la asociación deportiva de aquí de Golmayo, con lo cual la vinculación, como veis, es importante con el municipio. No has ganado por eso, pero es importante, ¿no? Es importante señalar la vinculación con el municipio. Y bueno, a Toño lo conocemos también porque, bueno, ha escrito otras obras, la trilogía de R y no sé ahora si estás acabando, porque te falta, has escrito dos, te falta la tercera y te has metido aquí a ganar el certamen literario de Golmayo, ¿no? Porque escribiste dos y te falta la tercera. Luego, bueno, pues has estado por ahí de prologuista honorífico de cuadernos de relatos premiados en el concurso de relatos cortos del IES Castilla de Soria en el 2019. Fuiste presidente del jurado del concurso de relatos cortos de terror y fantasía de la 34 Festival de las Ánimas 2019 de Soria, intervenciones en televisión. Es decir, bueno, que tienes una amplia experiencia ya en el mundo literario y, bueno, pues para nosotros, para el municipio, de verdad que nos engrandece que una persona como tú y los demás hayáis decidido participar en este certamen literario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a hacer entrega del primer premio a Antonio. Pues se lo va a entregar. Buenas tardes. Simplemente dar gracias a todos. A Benito, a Esther, Paco está por ahí, Luciano y a todo el ayuntamiento. Yo, hombre, ciertamente yo soy del barrio de San Pedro de Soria, pero parece que al final me voy a tener que empadronar en este municipio, porque al final acabo, vengo todos los días aquí con mis hijos al fútbol, vicepresidente del club de fútbol, luego ya me habéis dado este premio. No sé qué me queda más. Mi hermana vive aquí, pero bueno, que muchas gracias. Esto es un orgullo, un orgullo porque que un pueblo tan pequeñito como este tenga un concurso literario, creo que hay que hacer más cosas en muchos sitios, que es lo que se está haciendo aquí. Nada más, muchas gracias. Y nada más, al año que viene, otro. Bien, pues vamos a continuar con el segundo premio. El segundo premio ha sido Natividad de Marco Redondo, con la obra Paseos, Imágenes y Recuerdos, de Madrid. No, de Soria. Claro, digo, de Madrid. Claro, luego cuando veo, como Soria es tan pequeño, el golmayo ha dicho que es pequeño, bueno, pues Soria es pequeño en general, ¿no? Como Soria es tan pequeño, pues al final nos conocemos todos y claro, cuando veo ya al resto de la familia, digo, hombre, de Madrid, de Madrid, pues como muchos, pero al final soriana, ¿no? Bueno, pues nacida en Soria, aunque ha vivido por ahí, por muchos sitios, se siente soriana, pasa mucho tiempo aquí en Soria, bióloga, se dedicó a la enseñanza y a escribir, de una afición ya tardía, pero a escribir. Ha ganado algunos premios de relatos, ha publicado un libro de relatos con sus compañeros del taller de escritura y ahora se lanza a la novela, le encanta escribir y le divierte muchísimo inventarse historias, personajes, y eso es lo que le ha traído aquí, lo que te han valorado y por eso vas a recibir este premio, este segundo premio, que está dotado con 450 euros más un trofeo, que, bueno, pues que espero que, al igual que los demás, lo gastéis en cultura y lo gastéis en ser felices. Bueno, una cosa, una cosa que se me olvidaba, porque Toño, como es, ha dicho que casi está aquí empadronado, ha dicho que atrás tenemos a dos concejales, está Luciano, ha dicho Paco, pero se han dejado de nombrar a otro, a Rafa, es que está ahí, así que Rafa, para que te vea, sube y da... Sube, sube y entrega el premio, hombre. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a todo el ayuntamiento, a toda la organización, al jurado, a Clara, que me corrige puntos y comas, a Ignacio, que me proporcionó toda la información, y, bueno, a todos los que habéis venido aquí a acompañarme, pues en mi relato, en este paseo imaginario por Golmayo y por todos los alrededores, he jugado con mis recuerdos, he jugado con todo lo que he hecho en mi vida, explicar biología, bueno, y con la imaginación. También lo he aderezado un poco con una pizca de humor para que resultara más ameno. Y, bueno, este premio, que estoy encantadísima, pues me va a animar a seguir con mis relatos, a seguir con mi novela y con mi afición tardía, como habéis dicho. ¿Qué sería de Soria si todos los sorianos volviesen a Soria, eh? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, sí, sí, pero es que sabes lo que pasa, que hay una cosa que es la llamada de la Tierra, pero que eso se coge cuando ya tienes unos años. Esa llamada que todo el mundo siente de por las raíces cuando ya tienes unos años y te llama al sitio donde has nacido. Y eso a mucha gente le ocurre y vuelve. Ojalá fuésemos capaces de esa llamada de la Tierra, que la recibiese mucha gente que se ha formado, que son muy jóvenes, que están trabajando fuera de nuestra provincia, pero que les encantaría vivir en esta provincia y poder desempeñar aquí lo que han conseguido, en lo que se han formado y en lo que se han preparado en la vida para trabajar. Ojalá seamos capaces de eso. Pero bueno, que está muy bien, eh, que está muy bien de ver. Sí, por eso, no, no, pero digo a residir de forma continua y que seamos capaces de que nuestras generaciones jóvenes se puedan seguir quedando aquí y sigamos, o podamos retener aquí nuestro talento. Vamos a gente joven, más joven, la que está llorando, que nos va a contar lo de su pañuelo de Golmayo. Nos va a contar la experiencia que tuvo en su pañuelo de Golmayo, aunque creo que todavía no lo he ido a recoger, por eso. Bueno, pues el tercer premio es para Carolina Barnuevo Andrés, que por lo que me cuentan eres nueva en estas lides, con lo cual llegar y triunfar no es fácil, no es fácil que se lo digan a Toño la de papeles que tuvo que tirar antes de triunfar, con lo cual llegar y triunfar no es fácil, pero bueno, pues Carolina le pasó una cosa en la vida que es muy bonita, que se quedó embarazada, y ahí está el fruto, ¿no? Entonces, cuando se quedó embarazada tuvo mucho tiempo y dijo, ¿y ahora qué hago? Que me voy a aburrir. Y claro, antes de que le saliese la alegría, ya no te dejo el minuto para estas cosas, dijo, pues me voy a dedicar a escribir. Y se dedicó a escribir. Y fruto de eso, pues es el nuestro tercer premio que tenemos aquí hoy, Sentimiento Balaguero. Bueno, saben ustedes que Balaguero son los nacidos en Golmayo, es un sentimiento de golmayense, con lo cual está también con él la persona que te animó, ¿no? Tu pareja, que es la que te animó a dar el salto. Entonces, no sé si tenemos que dar el premio compartido o lo repartir luego en casa vosotros, o ya veréis cómo lo hacéis. Pero bueno, sois 300 euros más trofeo, con lo cual todo en vuestra vida, todo es bonito. La niña, el sentimiento balaguero, el que el uno le haya incitado al otro. Al final, muchas gracias por participar. Luciano, va a entregar el premio otro concejal del ayuntamiento, alcalde de Fuente Tova, alcalde pedrano de Fuente Tova. Luciano Hernández. Muchas gracias a todos y en especial a mi pareja que me animó a participar. Y a Olivia que es la protagonista de todo. Muchas gracias. Olivia, Olivia, ¿no? Pues te esperamos para ponerte el pañuelo, ¿vale? Tenemos, llevamos unos años, no recuerdo ahora el número de años, llevamos unos cuantos años que desde el ayuntamiento decidimos, un poco por crear ese sentimiento de pueblo, que no lo teníamos, porque yo qué sé, yo tengo dos hijos y si les preguntas de dónde son, veréis lo que os contestan. Y la mayoría imagino que igual. Nadie dice, soy de Golmayo. Nadie. Entonces, nosotros lo que queríamos desde el ayuntamiento era crear un poco ese sentimiento de pueblo, que al final, bueno, pues has venido a vivir aquí, vives en Golmayo y ya está, ¿no? Y entonces decidimos, a todos los nacidos en el año, el primer día de la fiesta les hacemos un regalo, que es un pañuelo conmemorativo de la fiesta, del año de la fiesta, ¿no? Y eso es de lo que trataba el relato que nos cuenta, ¿no? Bueno, pues a todos, como os he dicho, muchas gracias por participar. Me dicen que, Toño, querías leer tu relato. Sí, el cais, sí. Vale, si ves que a mitad de relato alguien se va, paras. Entonces la cosa irá más o menos. Oye, hemos venido a eso, o sea que... ¿Tenéis prisa los de la música? Venga, pues con su consentimiento, ¡hala! Ahora sí te veo, que antes no te veía, macho. Vamos a ver. Donde nace la fuente de la vida. Todavía mantengo en la memoria los días en los que, al punto de la mañana, con la cara recién lavada y las trenzas bien compuestas, caminaba por el sendero que descendía desde la monjía hasta las primeras calles del pueblo. Iba en busca de mis amigas para ir a jugar a las muñecas, para hablar de nuestras cosas, o si hacía buen día y mi padre nos daba permiso, para acercarnos hasta el salto de agua de la toba a zambullirnos, cual pececitos de plateada piel en las frías y cristalinas aguas que brotaban de entre las rocas o que caían a plomo desde las paredes del cortado de piedra caliza que dominaba con resplandeciente blancura las tierras de la comarca de Frentes. Eso sí, siempre y cuando consiguiéramos despistar a los latosos chicos del pueblo cuya única misión en la vida era la de espiarnos y seguirnos a todas partes para desbaratar nuestros juegos y hacernos rabiar hasta que, hartas, acudíamos llorosas a nuestras madres rogando más que pidiendo que intervinieran para los de aquella panda de sucios mocosos dejaran de molestarnos y así poder continuar con lo que nosotros llamamos cosas de chicas. Voy a respirar que me pongo nervioso, ¿eh? Y en aquel lugar gasté, afortunadamente, toda mi infancia y parte de mi posterior adolescencia, sin preocupaciones, sin miedos, disfrutando de una vida plena, completa, allí fui feliz, en aquel pequeño pueblo rodeado de rocas, de árboles, de agua, de belleza, en el lugar donde nace la fuente de la vida. Los años me aplastan provocando que mi espalda se encorbe a causa de su peso, pero mi mente continúa lúcida, clara. Sin dificultad acuden a mi memoria los recuerdos de mi infancia, recuerdos de un pasado con sabor dulce y añorado que provocan que mi corazón se enternezca al rememorar aquellos meses de verano. Aquellos eternos días de estío en los que disfrutaba de sol a sol de una libertad que no tenía durante el resto del año. Era el tiempo de las vacaciones escolares. Eran los días en los que la diversión, la aventura y la alegría sustituían a las tardes grises y frías de invierno, en las que, mientras estudiábamos la lección, la monotonía de lluvia tras los cristales aplastaba a nuestros espíritus infantiles hasta dejarlos exhaustos de melancolía y nostalgia, tal y como decía el llorado y admirado poeta. Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, recitábamos sin descanso hasta que las complicadas tablas de multiplicar quedaban atrapadas en nuestro conocimiento, para siempre. Y qué comentar cuando, tres veces por semana, aparecía por el patio de las escuelas el cura del pueblo que vivía allí mismo, en la casa parroquial, para darnos lección y prepararnos espiritualmente para, cuando tomáramos el más importante sacramento, la comunión, la unión con el cuerpo y el alma de nuestro Señor Jesucristo, decía aquel adusto, torbo y seco hombrecito, todo vestido de negro, con la voz cascada parecida a los graznidos de los cuervos a los que tanto semejaba. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, nos obligaba a repetir una, dos, diez, cien veces, hasta que la cantinela penetraba bajo nuestra piel y nos impregnaba los huesos con su soniquete. Tanto que, cada vez que lo escucho, quiera o no quiera, recito inconscientemente todas y cada una de las frases de la manida oración. La clase de los niños a un lado y la de las niñas en otra aula, distinta, a la derecha del patio, separadas, así era por aquel entonces. Ana María, sentada junto a la estufa en la que arde leña y serrín y que apenas alcanza a caldear el aula, la maestra me mira con sus hermosos ojos azules. Me ha descubierto cuchicheando con Victorina, mi mejor amiga entre las once de distintas edades que compartimos clase y lección. Dígame, señorita Celia, le respondo disimulando, a sabiendas de que he sido sorprendida en indudable a renuncio. Parece que estás aburrida, sale a la pizarra y coge una tiza, vamos a repasar álgebra, me dice con amabilidad mientras se levanta de la silla de Anea. El suelo de tablas de madera cruje, brilla como si estuviera encerado, pulido por el roce de los zapatos después de años y años de uso. Y mi señorita comienza a caminar, abajo y arriba, arriba y abajo, observada por el gran crucifijo que, colgado de la pared, preside el aula. Pasea junto a los pupitres de madera en los que permanecemos sentadas, de dos en dos, escuchando la lección con los cuadernos guardados bajo la tapa del escritorio y los lápices de colores pulcramente ordenados sobre ella. Recuerdo. La tranquilidad y el silencio que domina el aire se rompe con el chirrido de la tiza blanca que, sujeta por mi temblorosa mano, se deshace contra el negro de la pizarra, dejando, a cambio, el rastro de una terrible por larga división de cinco dígitos de dividendo y otros tres de divisor. Su sola visión me deja aterrada, horrorizada o no. Pero, señorita, es muy difícil, protesto sin apenas ofrecer resistencia, a sabiendas de que tanto ella como el resto de mis compañeras conocen que, como mi padre es el administrador de la monjía, todos los domingos por la mañana me enseña, sin menoscabo de la educación que recibo en la escuela, a leer y a hacer cuentas, justo antes de acudir a oírmisa a la iglesia de San Martín. Es la misma iglesia en la que, al poco de nacer, me bautizaron. Allí me echaron sobre la cabeza agua bendita, en la pila bautismal de piedra, que, según dicen, es de origen románico, o romano, o algo de nombre parecido. Hija mía, me indica padre, tomando mis manos con las suyas, poderosas y suaves a la vez. ¿Sabes qué? Para ser una persona de bien, debes tener una educación conveniente. Da igual que seas una niña, lo tienes que entender. En el futuro, cuando seas una mujer, todo lo que ahora aprendas te servirá para la vida misma. Me pongo de ejemplo. Continúa con voz profunda, fijando sobre mí una mirada severa, pero comprensiva a la vez. A pesar de que nací en una humilde familia de pastores, he acabado administrando las propiedades y los bienes de los señores, disponiendo y mandando, sobre todo los criados y aparceros a mi cargo, decidiendo, haciendo y deshaciendo, con mi único criterio, sobre el devenir de la heredad. Pero a mí me gusta correr por los campos y ayudar a Victorina cuando tiene que llevar los corderos a beber agua hasta el río Golmayo. No quiero estudiar, no me gusta estudiar. Le replico dando un fuerte pisotón de disgusto contra las desgastadas baldosas de arcilla que cubren el suelo de su despacho, habilitado en la misma estancia que, en tiempos, utilizó el abad del viejo monasterio. Ana María me regaña con una mueca de fastidio. Lo sé, padre, pero prefiero meter las manos debajo de las piedras del río a estudiar geografía. Espero que me entienda, que bien le gusta comerse las truchas que a veces le traigo. Sí, en eso tienes razón, hija mía, pero una cosa no quita la otra. ¿Sabes qué? Si te esfuerzas, podrás tener tiempo para hacer lo que te gusta. Antes la obligación y luego la devoción. Recuérdalo para siempre. Lo haré, padre. Haré lo que usted dice, pero... Y aquella era la lucha diaria que manteníamos. Él me pedía responsabilidad y aplicación y yo le reclamaba felicidad y libertad. En el fondo, padre intentaba por todos los medios convencerme de que tenía que esforzarme y recibir una educación acorde a mi nivel social y a la situación económica familiar, aun a sabiendas de que lo que en realidad me gustaba era recorrer libre y sin trabas los agrestes parajes de la comarca de Frentes. Él sabía que yo era feliz cuando, desde la misma ermita de la monjía, ascendía por las escarpaduras calizas hasta llegar al nacedero del arroyo de la tova y ver desde las alturas la cascada, que, según me había dicho, se formó cuando volaron con dinamita la roca caliza buscando el lugar donde estaba el origen del agua. Él sabía que yo era feliz cuando imaginaba cómo vivían los antiguos cobradores rupestres que, para entretenerse durante las largas noches de invierno, en las paredes de la cueva de la peña de los plantíos pintaron, con ocre rojo y con negro de humo, escenas de su vida cotidiana. Él sabía que yo era feliz cuando escarbaba en busca de las rugosas trufas negras, hologrosas, fragrantes y odadas por algunos al pensarse que su origen provenía del mismo demonio, que crecen bajo las carrascas que sobrevienen en los pedregales del encinar de Camparañón. Él sabía que yo era feliz cuando me aventuraba a recorrer la distancia que separaba el nacimiento del pedrajas hasta que vertía sus aguas al padre Río Duero. Él sabía que yo era feliz. Había tanto por hacer, tenía tanto por vivir. Los recuerdos se amontonan en mis pensamientos, así que los acojo en mi alma con infinito cariño, los adopto en mi corazón y me recreo en su disfrute. Por mis cansados y viejos ojos desfilan antiguas vivencias, dulces experiencias que, sin esfuerzo alguno, me transportan a otra vida, a otro tiempo, a otro lugar, a otro tiempo conocido, añorado, deseado. Ven, vamos a la era, una calurosa mañana de agosto, me dice mi amiga Victorina, mientras se enjuga el sudor que perla su frente. El abuelo Basilio va a trillar las gavillas de Mies. Nos montaremos en el trillo cuando la mula tire de él. Ya verás qué divertido. Daremos vueltas y vueltas, como el día en el que, para celebrar la fiesta del patrón, fuimos a Golmayo y nos montamos en el tío vivo que pusieron en la plaza del pueblo. Ese día me caí al río, todo por hacer el tonto debajo del puente romano. ¿A quién se le ocurre? Me atraganto con las risas que me dan al recordar mi propia torteza. Padre me regañó mucho cuando volví a casa con las ropas totalmente empapadas. Y con razón, cogí un resfriado morrocotudo y estuve varios días en la cama. Pero todas las cosas buenas tienen que tener su final. Entre ovejas, clases, cascadas, misas, juegos, árboles y demás, mi infancia pasó de largo y casi sin darme cuenta llegó el día en el que me vi obligada a marchar a la ciudad. En aquella ciudad de provincias que en contadas ocasiones había visitado porque no tenía nada que hacer allí, no necesitaba nada de ella. Desafortunadamente, los niños y las niñas del pueblo, que habíamos sido cómplices de tantas correrías, debíamos tomar la decisión de o abandonar el hogar para continuar con nuestros estudios escolares o quedarse para siempre a vivir en él. Los más afortunados, en mi opinión, fueron los que eligieron seguir con la sencilla existencia que habíamos tenido hasta entonces. Ellos se quedarían atrás, proseguirían con la vida de sus padres, con sus oficios, con sus labores. Yo marcharía. Vida dura y sacrificada, pero es la que me gustaría tener, le confieso a mi amiga Victorina la tarde anterior a mi partida. Tranquila, tampoco estamos tan lejos una de otra. Soria está muy cerca, seguro que nos vemos a menudo. Todas las semanas, me responde a sabiendas de que se engaña a sí mismo. Bien sabes que no es verdad lo que dices, los que se marchan jamás vuelven, siempre ocurre así. ¿Qué va a ser de mí, Victorina? Deseo quedarme aquí, para siempre, pero padre no me deja. No me quiero ir a vivir de patrón a un piso oscuro y apestoso de la ciudad, sin ventanas, ni flores, ni espacio, ni aire puro que respirar. Lo sé, pero no te queda más remedio. Me tienes que prometer que jamás te olvidarás de mí ni del pueblo en el que naciste. Por tus venas corre el poder de la cascada de la toba. Eres de aquí y tu fuerza proviene también de aquí. Te lo prometo, le respondo abrazándola con los ojos húmedos por las lágrimas que caen por mis mejillas hasta aterrizar en el pueblo del camino que lleva a Carbonera. No me olvidaré de ti, ni del pueblo, ni de lo que soy, querida amiga Victorina. Y jamás volví a verla. Por avatares de la vida, padre falleció a los pocos meses de aquello. La tuberculosis se lo llevó entre toses, rápida y fulminantemente, quedando yo sola en el mundo, sin familia, salvo una prima segunda que vivía en Madrid y que, a pesar de no habernos visto jamás, tuvo la bondad de acogerme a cuenta del favor que le pidió mi pobre padre poco antes de llegar a su fin. Todo gracias y a cambio de una suculenta gratificación que se retraería de la herencia familiar que me correspondía como única heredera de mis padres. Mis padres, a mi madre ni la llegué a conocer. Murió el día que nací yo. Un parto difícil y una abundante hemorragia consiguieron acabar con la vida de la persona que una niña más necesita en el mundo. No me consideraba culpable de haber provocado su muerte, pero en ocasiones despertaba a medianoche gritando su nombre y reclamando su presencia junto a mi cama para que me consolara del miedo que sentía la oscuridad. Tampoco me desanimaba ni me sentía desdichada. Las cosas habían venido de aquella forma y continuaban siendo de esas maneras. Demasiadas adversidades a mi alrededor que no me ayudaron a hacer más llevadero el cambio de vida que me esperaba en la gran ciudad, que, sin piedad y nada más poner un pie sobre ella, engulló mi espíritu, libre mi alma salvaje, hasta hacerlo desaparecer entre las brumas de la polución y del ruido. A pesar de todo, con el tiempo logré sobrevivir y adaptarme a las nuevas circunstancias. Los últimos años de colegio dieron paso al instituto y la reválida dejó lugar a la universidad. La universidad me dio la oportunidad de conseguir un excelente puesto de trabajo en una de las empresas de ingeniería más importantes de España. Eran tiempos difíciles, pero, aun así, viajé mucho y conocí decenas de países en los que me empapé de la esencia de culturas diferentes, de hermosos paisajes que embelesaron mi vista y de olores y sabores que saturaron mis sentidos. Pero jamás, en ningún momento, olvidé mis orígenes, mi punto de partida. Por muy lejos que me encontrara, una parte de mi corazón y de mi alma continuaba oliendo, sintiendo y saboreando mi tierra, mi pueblo, mi niñez. Era incapaz de olvidar aquellas piedras, aquella ermita, aquel río, aquellos amigos de la infancia a los que no había visto desde hacía tanto y tanto tiempo. Los años transcurrieron inexorablemente y la llegada del merecido retiro vino hacia mí. No lo dudé ni siquiera un instante y aproveché la oportunidad que se me brindaba. Abandoné todo, dejé atrás a mis compañeros de trabajo, a la gran ciudad, a todo lo que había forjado a mi alrededor y le cambié por la libertad. Lo troqué por sentir la felicidad del regreso, la sensación única de volver al lugar del que no tenía que haber salido, de sentirme viva en aquel pequeño pueblo de la Castilla hermosa y profunda que, incomprensiblemente, un buen día se vació de los jóvenes que llenaban de gritos sus calles. Y aquí sigo, disfrutando de una vejez que, afortunada yo, me resulta muy llevadera de soportar. Disfruto de mis recuerdos sentada frente a la chimenea, donde chisporrotea un tronco seco que recogía al pie de una de esas enormes encinas entre las que tanto me gusta pasear. Disfruto evocando, oliendo, tocando, sintiendo, escuchando la presencia de padre, de madre, de mi amiga Victorina, de la señorita Celia y de tantos otros, los míos, que, ahora lo sé a ciencia cierta, nunca se fueron de mi lado y que jamás abandonaron este lugar mágico y asombroso. Para escucharlo solo tengo que sentir la melodía del agua que me susurra lo que me dicen sus voces y me cuenta lo que me quieren contar. Y aquí continuaré, porque deseo que, cuando mi vida llegue a su fin, mis cenizas mortales sean arrojadas al aire, esparcidas por todos y cada uno de los rincones de esta tierra que amo desde el mismo día en el que nací. Y aquí permaneceré, porque en mi nombre es Ana María y nací en el pueblo de Fuente Tova, porque esta es mi patria, porque soy parte de su esencia, porque por mis venas corre el agua de la vida. Yo soy la fuente de la vida, siempre lo he sido y siempre lo seré, igual que tú. Esto es lo que nos ha dicho. Muchas gracias, muchas gracias Toño, muchas gracias por el esfuerzo también. Bueno, pues vamos a llamar ahora que suban aquí arriba a Maripaz y a Raquel Calvo, los dos miembros que tenemos aquí hoy del jurado. Bueno, pues el micrófono es tuyo, Maripaz, es vuestro. Vamos a ser breves porque... Es que no contábamos con lo de Toño. Sí, nada, solamente, bueno, pues el jurado, queríamos daros a todos la bienvenida a la cita anual de esta entrega de premios del cuarto certamen literario municipio de Golmayo. Bueno, pues cada pueblo tiene sus tradiciones y modos de vida. Este concurso literario da la posibilidad de conocer la vida presente y pasada de las localidades del municipio a través de la mirada de los participantes y así conectar con nuestra historia y reconstruir la vida de los pueblos. Agradecemos y animamos al Ayuntamiento de Golmayo a seguir promocionando la creación literaria, así como a los participantes que han dedicado su tiempo a escribir los relatos para presentarlos a este concurso. Y, por supuesto, hoy, daros la enhorabuena a los ganadores. Ojalá esta iniciativa se mantenga en el tiempo y podamos seguir regando nuestras raíces para no perder nuestra esencia. Gracias también al Cuarteto que el Tiber hoy por poner música a este acto. Bueno, Paz, Tania y yo, que hemos sido el jurado, pues queríamos dedicaros unas palabras un poco más personalizadas a los ganadores, ya que habéis sido también autores de los relatos, hemos leído unos cuantos, ¿verdad? Y al final de decidir siempre es un poco difícil. Y luego, además, añadir la ilusión, que bueno, no lo sabemos, pero Benito nos lo ha dicho, que los ganadores sois sorianos, porque siempre tenemos la intriga de quién será. Y este año, pues bueno, felizmente son gente de la tierra. Por eso también resaltar que los relatos estaban muy bien construidos y se notaba, se apreciaba que conocíais el territorio. Eso sí que es verdad que lo hemos notado, ¿verdad, Paz? Sí. Bueno, pues entonces, en principio, pues vamos a dedicaros unas palabras a vuestros relatos, que es un poco la idea que sí que teníamos como miembros del jurado. En las bases del concurso, los requisitos del concurso, como visteis, eran que tenía que cumplir determinados aspectos formales, luego una temática basada en el municipio de Golmayo, y luego, pues bueno, pues de cierta calidad literaria lingüística. Entonces, esos tres rasgos, esos requisitos, pues los habéis cumplido los tres sobradamente. Luego, a ti, Carolina Barnueva Andrés. Sentimiento balaguero. Bueno, pues tú has hecho un relato entrañable y tierno, la verdad. Su protagonista, narrador, nos hemos enterado hoy que es Olivia, es un testigo perfecto y nos hace partícipes de la entrega del pañuelo de balaguero a los niños del municipio. Nos introduce una tradición que son las fiestas y la ilusión de vivirlas y disfrutarlas, como una seña propia de identidad. Enhorabuena. Para ti, Natividad de Marco Redondo, tu relato Paseos, Imágenes y Recuerdos, pues nos ha parecido un relato actual y original. Mediante el diálogo de los dos personajes, construyes un recorrido por el municipio muy preciso de Golmayo, lleno de inscripciones, porque hoy nos hemos enterado que eres bióloga, claro. La monjía, el pico frente, es el río Golmayo, la cascada, claro, normal, dale. Entonces, además, tiene los toques de humor, referencias literarias de Dickens, referencias a tiempos pasados y un final con mucha intriga. Enhorabuena. Bueno, y para ti, Antonio de Miguel, pues el ganador, donde nace la fuente de la vida, pues como ganador, pues es un relato muy completo. Lo hemos escuchado además, el lector y ahora escuchándole al público, hemos visto que es un relato muy completo. Su valor reside sobre todo en el manejo de la prosa. Tienes una combinación perfecta de narración, descripción y diálogo, de una manera muy coherente y muy sesuda, que está muy pensado el relato. Es lo que un poco hemos apreciado. Y además, los temas principales son el paso del tiempo y los recuerdos que genera. La protagonista, Ana María, ya en su vejez, recuerda con nostalgia la infancia en Fuente Tova, sus vivencias y experiencias de esa niña marcan el futuro y el resto de su vida. Desde su perspectiva, guarda como un tesoro todo lo vivido. La ausencia de la madre, los amigos, la escuela, la comunión, los juegos al aire libre, etc. Es decir, toda su infancia. Este relato, por tanto, nos hace reflexionar sobre lo más importante. El ciclo de la vida, los recuerdos que generamos, las vivencias que nos acompañan y la inevitable muerte. Entonces, es literario. Muy bien, enhorabuena. Bueno, pues gracias a los tres. Y este año, especialmente, tenemos la alegría de que sois gente conocida de aquí. Todos los años, muy bien, desde luego. Pero este año, pues mucho más. Ese punto, ¿verdad? Se ha notado, ¿no? Sí, tenemos aquí, sí. Bueno, pero... Les hacemos entrega de un detalle a los miembros del jurado. Gracias. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias, porque si muy importante son los autores... Digo que si muy importante son los autores, ¿no?, en un certamen literario, por lo menos tan importante es el jurado. Porque, ¿qué haríamos si no tuviésemos un jurado que nos valorase con esta precisión, con esta delicadeza, como lo han hecho vuestro trabajo? No, sería imposible. Con lo cual, nos necesitamos unos a otros, por lo tanto, por ese esfuerzo y por ese trabajo que habéis hecho y por esa solidaridad que al final tenéis con el Ayuntamiento, porque, bueno, no es vuestro cometido el estar en esta faceta, ¿no? Con lo cual, de verdad, de corazón, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el repertorio. Vamos a seguir con temas de Fran Sinatra, de Elvis, de Metallica, de Abba, de Queen, con lo cual, un repertorio bastante completo, cuando queráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!